Ok Outlast Outlast nos sorprende cada vez más Volvemos al Outlast El 2, el 2 El que nunca he jugado, el 1 ya lo he jugado muchas veces Quedé en que perdí mis lentes La sangre no tienes que encontrar vendas Estoy muertísimo ¿Dónde? ¿Dónde? Segundo Lea el aspecto que esto está muy alto Por acá tiene que ver algo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde es que veo mis cosas? ¿Dónde es que veo mis cosas? ¿Dónde es que veo mis cosas? En... ¿Lol B? ¿Cuál era? ¿El botón? No Z no Control no Eh... Espacio tampoco Enter M K L O Tap 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 Tres Tres Usala Usala Ok Ok, ok, ok Vaya Vaya, que bien me ha quedado. Recupera tu cámara. Hace tiempo que no juego. No recuerdo donde vengo, pero bueno. No, 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 no. Oh, jodan. What, 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 what? Que no veo nada. Ay, ay, ay. Yo ya estoy con... Ah, no, jodas. Ya sé. Vendas. Ya cálmate. Ay, ay, que, ¿no, verdad? Ya, por favor, no me muestres más eso. Tengo que ir agachado. Y que me vean, no si no. Vuelve, 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 vuelve. stop the bleeding you've got to stop the bleeding ok A ver a tu cámara, vale Ok, 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 ok De aquí se puede subir, no, no se puede, no Piensa, piensa Oh, ya ves, ¿para dónde ya tengo que ir? Vente, 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 vente No, 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 no Otra vez Necesitaremos muchas cosas Vale, son caminantes o zombies Vamos, vamos ya Ok I love the deer Oh Cloud Duty Black Ops Oh, oh, oh 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 Ander, ander, ander... Ok, 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 ok... No, sube, infeliz... Sube, sube, sube... Y... no agarra la batería... Es que hay que captar... Una broma... Diz... Tiene que ser una... Broma... Rápido, rápido, rápido... Por acá... Guardando... Bien... ¿Quién es? No, me voy a morir... Me voy a morir... ¿Quién es? Ahora ya tengo que ir... Ahora ya tengo que ir... No... No vayamos... No vayamos... ¡Las gruras! Ojo... no sé quién será pero tenemos que salir por la puerta oh shit oh shit Oh, pues soy ciego. Oh, pues soy ciego, ¿no? What the fuck? ¿Qué es eso? 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 Me vio. ¿Qué es eso? 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 Ah, se pone scariest. Oh no. Hay un guardia. Vamos a rodearlo. No sé si qué hay que hacer realmente. ¿Qué tienes atrás? Oh, ya veo. Vamos, vamos. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Bien, 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 bien. Sube. Sigue tu camino. Sube, sube. Al agua. Agachate. Tienes que me arnigate. Algo en sapo. Es una célula. No sé No sé un carajo con el agua Vamos, agua, quítate Guárdate, por favor Voy a caer algo Sí, muy bien, muy bien La agarro y pasa algo La escuela Asco No Otro dibujo Dios santo Oh, diálos Estas cosas las conozco Muy bien, que no haya abierto Porque no me gusta Que abran las cosas Eso, todo cerrado Muy bien Menu Lunch Choco, banana Sandwich En mi escuela Daban eso tan bueno Oh, qué choco, banana No, 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 no Oh, qué susto Mataría Guá, qué fue eso Qué onda No ¿Quién no está en una escuela A esta hora? Uh, sería lo peor Lo último que hiciera en mi vida A ver Estos dibujos no son buenos No son buenos Ok Ok Oh, fuck Uh, qué susto El otro lado Stranger Things The Upside Down No, 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 no No Esto no me gusta ¿Poco? 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 Ah, cómo me asusté esto Pero la buena suerte Eso es de mala suerte Nada es por aquí Joder Necesito otra batería No puedo estar haciendo baterías Wow 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 ¿Es eso un teléfono? Wow 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 What the fuck Necesito batería 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 Rápido Batería Batería No Pero yo piensemos en baterías O se no no espantaremos much ¿Por qué? No no hay Puto Puto esto no es bueno va a volver a aparecer en el oh no 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 hay baterías definitivamente hola y ahora adonde supongo que tengo que ir derecho no 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 que susto dios nuevamente ya sabemos que pasa no aquí no da para ser el santísimo dios santo es como un portal al otro lado estos stranger things ok vámonos 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 ya no me asustan prendetelos al otro lado queremos es correr córrele 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 no 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 a dónde adónde no entiendo He's coming A ver, vamos a entrar Ah, siempre me equivoco Vámonos Vámonos, vámonos a la izquierda No, abre Intentemos entrar al cuarto Es que la mente, tú sabes Es a la izquierda Es a la izquierda Vámonos, vámonos, vámonos A ver, aquí a la derecha No, lo hice mal A la derecha, entremos a la derecha A ver, perdón, es mi error Es como otro, ¿no? ¿Estás para correr? No, es que no sé Ah, no sé, no sé, no sé Córrele, carnal Córrele, carnal Hay que ir a la izquierda Lo sé, pero ¿a dónde? ¡Está llegando! ¡Alta! What the fuck What the fuck A buscar en giotto A ver, ¿cómo se hace? Eso espero Un segundo Yo yo Y mímen Creo que sí ¿Tiendo? A ver un segundo Vale, vale, vale Eso es creo ¿O no? Sí, 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 ahora sí Espero que esta vez funcione Cosa quería hacer, como hacerlo Adelante, penúltimo Orale, orale carnal, orale carnal Guardando Te voy a decir una cosa, amigo En cuanto salga Estar en la calle Tensión máxima El tipo es muy malo Por cierto, dijo que podría ir en la cámara Así que Revisar, gracias Extraño a esta tip Pero bueno No, se le va a hacer ¿Qué se le va a hacer? No Yo hasta aquí ¿Por qué no? Hasta aquí, ¿sabes? Amigos, ya fue mucho tiempo Así que Solo que les haya gustado Outlast Y les haya dado miedito Como a mí Y ya no voy a jugar más Porque no Bye Bye, 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 bye No No más No, Outlast No, Outlast No, no más No más Adiós